Hola, hola, bienvenidos. Soy Joana Campolargo. Seguimos con nuestra educación continua desde casa, en Akinpech, como siempre, apoyándonos. El día de hoy les voy a hablar de los caninos retenidos, y lo titulé el enemigo oculto. ¿Esto por qué? Muchas veces existe un descuido porque siempre están pendientes de la erupción de los dientes en el sector anterior. Posteriormente sale el primer molar permanente, que es también uno de los más maltratados porque desconocen que la erupción del primer molar permanente es a los 6 años y piensan que es un dientito de leche. También el canino es el último diente en salir. Entonces muchas veces no tenemos espacio o ven ese dientecito y dicen, no, ahorita lo van a mudar. Pasan los años, pasan los años, y este canino puede llegar a traernos estragos y a causarnos bastante problemas. Por eso lo llamamos el enemigo oculto y quiero que, de nuestra parte, como ortodoncistas y los dentistas, le puedan dar esa orientación a los padres para evitar que definitivamente podamos tener consecuencias desagradables. Entonces, así que vamos a empezar. Tenemos que los caninos son considerados uno de los dentes más importantes del sistema estomatognático ya que nos dan los movimientos de lateralidad, la guía canina, nos van a ayudar con lo que es la continuación del arco dentario para poder dar esa forma y son los responsables de lo que es una armonía oclusal y cómo nos vamos a ver al momento de sonreír. Los caninos son de gran importancia. Indudablemente todos son de gran importancia, pero los caninos nos van a dar esa guía para la forma del arco. También tenemos que nos va a asegurar un buen contorno de la cara y una estética aceptable, facialmente hablando. Tenemos que los caninos, tanto en el maxilar como en la mandíbula, son bastante similares. Son los dientes más largos que tiene en la boca y tienen las raíces más largas y prominentes. Son los últimos en salir y también les cuesta un poco más por el tamaño de la raíz y si no tenemos espacio, pues todavía más. En cuanto a su formación, vamos a tener que en la arcada superior o en el maxilar superior comienza entre los 4 y 5 meses de edad y el esmalte se va a formar en su totalidad entre los 6 y 7 años, erupcionando entre los 11, 12, 13 años de edad y su formación completa de la raíz la vamos a tener entre los 13 y los 14 años. Indudablemente todos somos diferentes y unos tienen un pico de maduración digamos que más rápido que otros, sobre todo las niñas tienen un pico de maduración más rápido que los niños. Vamos a tener que en la arcada inferior o en la mandíbula tienen una formación semejante, solo que se realiza antes, va a salir a los 10 años y medio, 11, 12 años y se termina de formar completamente entre los 12 y los 13 años. Vamos a definir qué es un diente retenido. Simplemente es aquel que está formado parcial o totalmente pero queda alojado en el interior del maxilar o la mandíbula y permanece allí mucho después de que es su periodo normal de erupción. Entonces estamos hablando que nosotros debemos tener precaución entre los 11 años y los 14 años más o menos de hacer estas evaluaciones periódicas para determinar si realmente el canino está retenido o si simplemente es una erupción tardía. En cuanto a su etiología, vamos a tener unas etiologías generales y unas locales. En cuanto a las generales o un poco común, podemos hablar de cuando los pacientes han estado sometidos a radiaciones, problemas metabólicos, pero en sí los aspectos más comunes son los aspectos locales. Como tenemos cuando tenemos una discrepancia en el tamaño de la longitud del arco cuando no se han desarrollado bastante bien los maxilares, que hoy en día es bastante común porque llevamos una dieta bastante blanda y no estimulamos ese crecimiento del maxilar, que es algo que siempre estamos diciendo, necesitamos tratar de estimular el desarrollo de los maxilares en edades tempranas. También una retención prolongada del canino, es decir, que pasa mucho tiempo el canino de sido o de leche o que lo pierde de manera prematura. Aquí hay que hacer un, digamos, tener una alerta. Si lo pierde de manera prematura, tenemos que tratar de orientar a los padres a que mantengan el espacio de este canino. Y si está por mucho tiempo, que se realicen unos estudios con una radiografía para saber en dónde está y qué consecuencias nos puede traer. Es muy común en pacientes que tienen hendiduras labiales, hendiduras en los paladares, que son los pacientes de labio y paladar hendidos, es muy común que presentemos problemas a nivel de los caninos. También si tenemos una raíz dilacerada, va a ser mucho más difícil su erupción. Y, indudablemente, anquilosos, nos referimos a cuando está cementado al hueso. También tenemos trauma del germen dental, que muchas veces se dan, los niños que son obviamente inquietos, se pueden dar golpes o pueden tener algún tipo de traumatismo en el germen dental que nos puede traer problemas para la erupción del mismo. La secuencia de erupción anormal. Hay pacientes que, lamentablemente, su erupción está muy tardía o muy temprana y al ser muy temprana se cierran más los espacios y no permite que este canino que tiene esa raíz tan larga pueda hacer presencia en la arcada dental. Herencia. Aunque no lo crean, es sumamente común que si los padres presentan algún tipo de problema en los caninos, los niños también, sus hijos también los van a presentar. Una posición anormal del germen dental, que esté en el lugar del lateral, es muy común. Y cuando tenemos patologías localizadas, bien sea supernumerarios, que no van a permitir que este canino pueda hacer presencia en la arcada dental o en tomas o algún tipo de quiste. Y de origen idiopático, que definitivamente no se sabe por qué, se estudia todo el caso y no tenemos una respuesta. Tenemos que la prevalencia, bendito Dios, siempre las mujeres somos las más afectadas. Es dos veces más común en mujeres que en hombres. Tiene mayor prevalencia en la arcada superior que en la arcada inferior. Es más frecuente por palatino que por vestibular. Es decir, por el paladar es muy frecuente que estén presentes. Por lo general se presenta de forma unilateral. Es más común de forma unilateral, no quiere decir que no se presente de forma bilateral. Y solamente el 8% de las impactaciones caninas ocurren de manera bilateral. Sin embargo, hay casos en donde lamentablemente los cuatro caninos han estado impactados o han estado retenidos porque son pacientes que pierden prematuramente los tecidos o los de leche. Y hay que orientar a los padres con respecto a esto para que le den un seguimiento. También es más frecuente del lado izquierdo que del lado derecho. En cuanto a su importancia, pues, como ya se los mencioné, la estética, una oclusión funcional, poder tener esa guía canina, lo que son los contactos interproximales, el poder ayudar a desgarrar los alimentos, son sumamente importantes. En cuanto a las secuelas de la retención, vamos a tener que los caninos al permanecer incluidos pueden traernos trastornos, tanto mecánicos como de origen infeccioso, que los vamos a ver acá. En cuanto a origen mecánico, va a ser la migración del diente vecino por pérdida de la longitud. Aquí estamos hablando de que se perdió el dientito de leche, se migra al vecino, no nos queda espacio y, pues, puede haber, bien sea, una reabsorción interna de la raíz de este canino o reabsorción de las raíces, tanto de los dientes vecinos, como lo podemos ver acá en la imagen, como del mismo canino como tal. De origen infeccioso. Es poco común, ¿sí? Sí, 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 sí se ha evidenciado cuando de pronto, y es muy común también en los tratamientos de ortodoncia, cuando está erupcionando y no termina esa erupción y se queda ya allí y la encía lo recubre, muchas veces se tienden a meter alimentos allí. Súper común, la parecita color café de las palomitas que se mete allí y no las pueden sacar y nos trae un problema infeccioso. Tanto en la zona, como he referido, muchas veces el paciente no sabe qué es lo que le duele, si es dientes anteriores, no es molares, y es que tiene algo allí no está causando molestia y está produciendo un proceso infeccioso. Cuando hablamos de sinusitis maxilar, se refiere con esas raíces que están bastante largas y como se ven en la imagen, llegan hasta el seno para nacer. Es poco común, pero sí ocurre. Otra secuela sumamente importante es la reabsorción del tratamiento ortodóntico y quiero hacer un stop. Muchas veces nos encaprichamos en traccionar un canino cuando realmente debemos evaluar la posición, como vemos en la imagen. Está completamente horizontal. Debemos primero generar el espacio. En el momento de verticalarlo y traccionarlo, toda esta distancia que va a recorrer el canino nos puede traer como consecuencia la reabsorción de las raíces. Entonces, es muy, muy importante estudiar bien el caso. No podemos encajonarnos en que si definitivamente tiene el canino retenido, lo tenemos que traccionar sí o sí. Hay que evaluarlo. La clasificación es del doctor Trujillo Fandillo, que me pareció bastante buena, donde nos explica cómo van a estar. Tenemos una posición número uno, que es la corona se encuentra a nivel del tercio cervical de los dientes adyacentes, como lo vemos en la imagen. Este es mucho más sencillo de traccionar, bien sea que esté por vestibular o por palatino, es mucho más sencillo de traccionar y bastante más rápido. En cuanto a la posición dos, que en la corona se encuentra en el tercio medio de las raíces de los dientes adyacentes, aquí hay que tener un alerta, una precaución y evaluar, bien sea con una radiografía oclusal o de preferencia una tomografía, si esta posición no nos da problemas en los dientes vecinos. De igual forma la posición tres, que se encuentra más a nivel apical. Sin embargo, esta, digamos que cuando está más a nivel apical y hacemos una tomografía, podemos hacer una endodoncia y una pisectomía. Pero ya cuando está en la posición dos, el daño que puede causar a sus dientes vecinos, puede ser que en cuanto a la dirección, la vamos a tener. Lo ideal es que esté completamente vertical, pero también lo podemos encontrar de manera mesioangular, mesiohorizontal, vertical invertido, distoangular, distohorizontal, vestíbulo palatino y palatovestibular. Vuelvo y repito, aquí es sumamente importante estudiar el caso. Cuando tenemos un canino completamente invertido hacia este vertical, de verdad que es bien difícil. Lo ideal es la extracción, pero lo vamos a ver más adelante. En cuanto al estado radicular, también es importante estudiarlo, porque muchas veces no se desarrolló de manera adecuada. ¿Para qué vamos a traccionar un diente que no se formó por completo su raíz? Que la raíz esté muy curva, dilacerada, o que tenga una hipersementosis como la otra que son, es, 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 están bastante, vemos que nos va a costar mucho poder incorporarlo a la arcada dental. En cuanto a su presentación, pues, puede ser por vestibular, que es lo ideal, es mucho más sencillo, puede ser por palatino o lo que es en la parte central. En cuanto a su diagnóstico, pues, debemos tener una exploración clínica, un examen para poder determinar específicamente dónde se encuentra. Muchas veces, cuando acuden a la consulta y no tenemos este canino, palpamos con los pulpejos de los dedos y le pedimos al paciente que se palpe, a ver si se siente esta protuberancia. Si se sienta la protuberancia, pues, magnífico. Si no, definitivamente hay que iniciar los alertas y empezar a hacer los estudios, bien sea el examen radiográfico, una tomografía y una vez que nos tenemos es muy, muy importante explicarle al paciente y hacerle firmar un consentimiento informado con las consecuencias que puede tener si los deja así o si se tracciona o en la posición donde está, porque tenemos padres que nos dicen, pues, déjelo así, va a salir, es normal, a mí me salió, o también hay personas que dicen, yo quiero que me lo traccionen, yo no quiero perder un diente y la posición no es la más adecuada, entonces aquí sí es muy importante tener en cuenta un consentimiento informado por escrito donde nosotros tengamos la autorización de los padres de qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a actuar. Con respecto al tratamiento, hay quienes se abstienen del tratamiento que te dicen, vamos a dejarlo así, bien sea por parte del dentista o del ortodoncista o por parte de los padres y te dicen, yo quiero que se quede allí, no quiero traerle problemas a mi hijo, vamos a dejarlo así o hay quienes te dicen que por la posición vamos a darle un margen de espera, vamos a esperar que el diente pueda erupcionar. Es necesario, indudablemente, un control periódico, radiográfico, para evitar que esto pueda traer algún tipo de problemas. Lo mismo es común que empleen expansores y los pacientes asuman que con el expansor simplemente va a bajar. Por eso es el consentimiento informado, hay que explicarles a detalle absolutamente todo porque pueden traer consecuencias que los vamos a ver más adelante. En cuanto a la extracción, va a depender de diferentes factores como la ubicación. Si tenemos un diente que está prácticamente en seno paranasal que no sabe, de verdad que la distancia cuando lo vamos a traccionar se puede perder raíz, pues muchas veces lo ideal es la extracción. También la edad del paciente. Hay pacientes que se presentan mayores de 30 años con su arcada dental bastante armónica, pero el canino está retenido. generar este espacio para traccionar este canino que una de las cosas que yo digo que el tratamiento que no puedo determinar el tiempo es cuando yo hago una tracción de un diente y del canino pues más porque tenemos una raíz muy larga que debemos darle un recorrido importante con una resistencia bastante elevada, mayor que cualquier otro diente. Entonces, estos tratamientos van a ser largos, queramos o no, van a ser largos. Entonces, lo ideal en este caso definitivamente es la extracción. En cuanto a la angulación, como lo mencioné anteriormente, si tenemos un canino completamente invertido que la corona va a dar hacia, en este caso, hacia senos paranasales o en la arcada inferior está completamente hacia el borde de la mandíbula, no tiene sentido porque vamos a perder demasiada estructura dentaria, mucho tiempo y ponemos en riesgo las raíces y la raíz-hueso de las estructuras dentarias adyacentes. En cuanto al espacio de la arcada dental, como lo mencioné, si no tenemos espacio en la arcada dental y todo está armónico, simplemente vamos a dejar ese equilibrio y esa armonía tal cual como está. En cuanto a la tracción del canino como tal, que esto es lo ideal, esto es lo que nos encanta, que podamos tener espacio en la boca para todos los dientes, debemos tener en cuenta que siempre se debe tener un buen acceso quirúrgico, en muchas ocasiones hay que inclusive abrir una ventana quirúrgica y quitar un poco de hueso y que nos permita traccionarlo, que en la posición donde esté nosotros perfectamente podamos colocar un botón y poder traccionar. Indudablemente para esto, para poder realizar esta liberación y llevarlo dentro de la arcada dental debemos considerar el eje de retención del canino de acuerdo a su ubicación, el espacio que tenemos disponible en la arcada dental, la trayectoria que debe recorrer esta pieza dental por, o este canino, por todo lo que es la parte interna del hueso y el tiempo que nos va a llegar y las consecuencias que nos pueden traer, como ya lo mencioné, su relación con las estructuras vecinas, si nosotros corremos el riesgo de dañar varias estructuras dentarias, pues hay que evaluar bastante bien el caso y la posibilidad de brindar suficiente encía que era tensada porque podemos traccionar un canino tenemos que hacer luego injertos, debemos darle como una buena forma porque al sonreír se va a ver y es sumamente importante y vuelvo y repito acá hay que tener sumamente en cuenta el consentimiento informado y todos los pasos de acuerdo al caso que le debemos dar a los padres o al paciente si ya no es. Entonces resumiendo las posibilidades para poder traccionarlos van a estar la posibilidad o la disposición de una buena exposición quirúrgica lo que es el anclaje del diente que lo podamos tomar que le podamos colocar su botón y la metodermoterapia que debemos emplear para poder incorporarlo en la escada dental y indudablemente la ubicación sumamente importante. Aquí les muestro un video donde se ve lo más común que está en el paladar acá abocardamos la encía colocarlo en el hueso se coloca su botón y bueno aquí se ve bastante fácil pero esto nos toma mucho tiempo. Yo insisto en que dependiendo de la ubicación para mí poder determinarle porque es difícil que un paciente se presente a la consulta y te diga colócame el tratamiento de ortodoncia y no me importa el tiempo. No es cierto. Todos están preocupados por el tiempo y es importante aquí destacarles que si tienen un canino de acuerdo a la ubicación ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar? porque debemos ser claros y explícitos y todas las consecuencias que esto puede traer porque muchas veces el paciente se fastidia no vuelve a la consulta y cuando reaparece las consecuencias son devastadoras. Les voy a mostrar de hecho unos casos clínicos donde precisamente resumo todo lo que he estado hablando y es que en este caso en particular es una paciente de 14 años que se me presentó así ya tiene algún tiempo por eso pide disculpas por las radiografías no son las mejores. Esta paciente quiere entender que el ortodoncista que lo estaba tratando le colocó un expansor para poder generar el espacio porque pues ahí se ve que a pesar de que ya el tornillo se abrió lo suficiente no tenemos espacio para el canino. Lo lógico es bueno primero creemos el espacio para luego traccionar el canino. simplemente la paciente me comenta que no volvió a los controles no volvió a la consulta porque se mudaron de ciudad y bueno en fin. Cuando veo pues obviamente ya tiene una mordida borde a borde y hay que tratar de llevarle la poder lograr este overjet y este overbile poder llevarle lo que es la arcada superior hacia adelante la inferior hacia atrás y al ver las radiografías ah bueno aquí lo podemos ver mejor lo que es la mordida borde a borde que necesitamos mejorar y cruzada posterior ¿por qué? porque tuvimos mucha expansión y no tuvimos control entonces si se ve del lado izquierdo podemos ver cómo tenemos bueno de frente a la pantalla del lado derecho una mordida cruzada porque tuvimos una expansión transversal pero no se controló adelante pero posterior simplemente la paciente no siguió yendo a controles si ahí se fija en el color de los módulos está ya pasó un tiempo y ella pues sí comentó que no se mudaron que le restaron importancia y fíjense cuando tengo la radiografía panorámica obviamente no puedo ver el camino porque está está la este este expansor que le pedí a la mamá que necesitaba antes de realizarse los estudios poder quitarle el aparato y no quiso es muy importante explicarle los casos y tener un consentimiento informado no quiso porque el doctor le había explicado que puede retroceder sí pero yo necesito tener una mejor visualización como les digo pues esta radiografía tiene algunos años y la imagen no es lo más nítida que podamos ver sin embargo acá cuando veo en la lateral de cráneo si se fijan el canino aparentemente reabsorbió una parte importante del incisivo central se lo explicó a la madre le digo que necesitamos retirar el aparato tomar radiografías y ver porque la posibilidad de que pierda el diente va a ser elevada pues la mamá se perdió no volvió sino posteriormente un año después diciéndome bueno tiene razón a mi hija se le empezó a aflojar el diente y pues lo perdió acá lo que se le explicó acá estamos viendo fíjense dónde estaba no me no me trajo el dientecito siempre se lo pedí para tomarle foto y poderlo documentar cuánto fue lo que perdió me imagino que perdió una parte muy muy importante de la raíz porque para que ella haya perdido este incisivo pues sí fue una pérdida importante llegué a un acuerdo con ellas porque ya para esta fecha había pasado como les mencioné un año ya la niña tenía 15 años imagínense 15 años y haber perdido un incisivo central es bastante complicado y siendo niña más estaba bastante tímida no quería hablar bueno llegamos a le expliqué que como ya tenía el tratamiento íbamos a colocar un arco bastante más grueso para poder traccionarlo más rápido pero que necesitaba paciencia pues obviamente y empezamos lo que es la parte se descubrió que únicamente empezamos la tracción se limpió bastante bien la zona y colocamos lo que es el botón para empezar a traccionar el diente y acabemos lamentablemente estuvo bastante tiempo porque a pesar de la posición en la que está traccionar un canino no es tan sencillo como les dije o sea la raíz es bastante larga y nos toma un tiempo y pues si la paciente estaba algo deprimida como pueden ver acá no incorporé en ese momento lo que son los primeros molares me importaba más poder traccionar el canino para ayudarle la autoestima y posteriormente poder maquillarlo y darle una mejor aceptación del problema que ya tiene que se pudo haber evitado pero acá vemos de nuevo cómo está la atracción acá ya está presente en boca le quitamos una del lado izquierdo le abrimos una ventana quirúrgica para poder realizar este bypass que tenemos acá una vez que ya lo tengo incorporado por completo se le coloca lo que es el bracket y acá estamos viendo como ya tiene su ortodoncia en la arcada inferior estamos bajando el canino para sustituirlo en la posición del central procedemos a medir cuánto es el ancho de este central para poder maquillar este canino lo preparamos para la restauración y fíjense acá tenemos ya el diente restaurado como le mencioné es muy importante tener en cuenta que este es un diente bastante largo y que su inserción ese borde no se va a ver tan agradable como quizás la paciente quería pero es importante que tenga su diente 15 años y un incisivo central de verdad que es muy rudo y más para una niña y le trajo de verdad bastantes problemas en su escuela pero bueno sí estaba muy insegura por eso es que es importante que nosotros hablemos con los padres y podamos darle esta explicación para evitar esto todo esto se pudo haber evitado acá tenemos ya la forma de arco ya incorporamos los molares vemos que tenemos arcos pesados y fíjense acá está el canino si lo ven obviamente todo lo que conllevó poder incorporarlo a la arcada teniendo en cuenta que es un diente más largo pues la encía no está digamos de lo más linda pero ahí tiene el diente si se fijan pues ya ella aprendió a sonreír o sea a disimular lo más que pueda pero ya tenemos un diente y se está trabajando en este caso posteriormente a este siempre quiero siempre les hago mención que entre los 10 y los 14 15 años si no sale su dientecito palpense tóquense háganse una radiografía panorámica es importante que nosotros como los especialistas ortodoncitas o un dentista o un autopediatra le explique a los padres que a partir de los 10 años si ese colmillito no ha hecho aparición debemos tener en cuenta que algo está pasando no está de más hacer una radiografía panorámica de control y acudir con el especialista estoy viendo en internet un caso que me llama mucho la atención porque normalmente la maduración es más temprana en las niñas que en los niños y aquí les presento un niño de 11 años como les digo no es mi caso lo vi en internet pero me llamó poderosamente la atención porque acá si se fijan tenemos el canino deciduo el canino de leche no había mudado y este lateral lo tenemos en muy mala posición y bueno cuando lo llevan a la consulta fíjense no tenía el espacio los caninos para erupcionar lamentablemente no le prestaron la atención adecuada porque ya mudó todos los dientes como les mencioné el canino es el último diente en hacer aparición en boca y una raíz muy larga y peligrosa por lo cual debemos tener precaución y ya va a hacer su esfuerzo por salir como lo vemos acá y lamentablemente se reabsorbieron las raíces de esos laterales trayendo como consecuencia pues la pérdida de los incisivos laterales acá lo podemos ver entonces acá les traigo también otro caso bueno que no termina en este entonces es muy importante que nosotros como ortodoncistas los odontopediatras que son los que tienen mucho más contacto con los niños le hagan saber a los padres que desde los 10 años no está de más tomarse una radiografía panorámica de control para ver cómo viene la erupción de esos dientes si están en buena posición o no y si podemos simplemente esperar porque lamentablemente como ya lo mencioné hoy en día comemos cada vez más cosas más blandas no le damos ese esfuerzo a los maxilares y presentamos más maloclusión cada vez perfiles más rectos arcadas dentales más estrechas y no tenemos espacio entonces ya salieron los incisivos centrales y los laterales ya no salieron los premolares ya tenemos el primer molar permanente que sale a los 6 años y el canino por lo general y está hay mucha frecuencia de caninos impactados hoy en día indudablemente los terceros molares que es el último molar en hacer aparición en boca es el más común que tenga impactación o impactación retención o que no tenga espacio pero seguido a esto nos vienen los caninos así que debemos tener la precaución adecuada para esto así que por favor a partir de los 10 años indiquemos una radiografía panorámica que no está de más poder lograr lo que realmente queremos que es evitar perder estructuras dentales poder tener nuestro canino dentro del arcada y sonreír de una manera armoniosa y vernos bello porque qué rico es sonreír ahora bien también tenemos el caso porque hay quienes tuvieron esa experiencia y como lo mencioné anteriormente también es herencia tenemos el caso este caso que les voy a presentar fue un caso que me llegó de un niño que su padre perdió el canino y que su papá siempre estuvo traumado acá se los muestro su papá siempre estuvo traumado porque no se le veía tiene una prótesis removible tenía el espacio bendito Dios tuvo el espacio para el canino pero lamentablemente perdió el canino muy joven y su hijo al ver el padre que tiene este dientecito de leche porque obviamente los papás no saben de la anatomía dental entonces ve que acá tenemos el canino bien formado y acá no es un diente de leche nunca lo mudó siempre estuvieron al pendiente y su gran preocupación cuando pudo la consulta es doctora yo perdí mi canino y no quiero que mi hijo lo pierda yo decía Dios mío ojalá todos fueran así ojalá todos llegaran pendientes me falta un diente quiero que me cheque tiene 13 años el niño como les dije tardan un poco más los niños en madurar acá vemos lo que es la posición del canino está por detrás del lateral afortunadamente no tuvo ningún tipo de problemas no afectó la raíz a pesar de la posición que está en el tercio medio en el tercio cervical y ¿qué hice yo? perdón si vemos acá no tiene las raíces completamente formadas por lo cual no es conveniente colocar un tratamiento de ortodoncia porque si nosotros colocamos el bracket y hacemos un movimiento dental sin haber conseguido ese cierre de la raíz en el mejor de los casos hasta allí se desarrolla la raíz en el peor de los casos podemos tener una reabsorción no sabemos cómo va a reaccionar el organismo hasta que esto ocurre por lo que lo ideal es no colocar un tratamiento de ortodoncia hasta que no tenemos las raíces completamente cerradas ¿ok? entonces ¿qué vamos a hacer? no te puedes quedar así de manos cruzadas bueno vamos a esperar hasta que te podamos colocar el tratamiento de ortodoncia no este caso se los traje porque es muy importante hay veces que dicen no vamos a esperarnos vamos a esperarnos y luego fíjense lo que hicimos le colocamos un arco lingual un arco perdón un arco tras palatino con un cementado a la banda le coloqué un ganchito un anza para poder traccionar si ustedes se fijan la cercanía que tiene con el lateral ¿qué hubiese pasado si nosotros simplemente nos limitamos a esperar? lo puede perder lo puede lesionar le puede traer daños en el cuello del lateral en fin así que si no se puede colocar el tratamiento de ortodoncia vamos a buscar un plan B acá le coloqué se lo cementé y al abrir obviamente hubo mucha sangre por lo cual tuve una segunda cita donde le coloqué su botón como lo vemos acá con aletas para poder traccionar acá lo vemos ¿sí? fíjense la posición empezamos a traccionar tuvimos sus consultas el paciente es súper juicioso acá ya lo tenemos en posición no es la ideal indudablemente este paciente va a requerir tratamiento de ortodoncia pero ya incorporamos este canino a la cadeneta acá lo vemos ¿sí? perdón acá vemos cómo tenemos el canino le permitimos que se forme esta encía y que vaya cubriendo el bote tenemos un buen crecimiento de las raíces sin embargo en lo particular cada quien tiene su manera de trabajar no me gusta iniciar tratamiento de ortodoncia si no presenta los segundos molares y si vemos acá esta cúpida el segundo molar ya viene en mala posición entonces preferí dejarlo descansar le quité su arco tras palatino le dije que volviera al año y acá tenemos ya el paciente con los segundos molares fíjense la posición que tenemos ya tiene espacio su canino tiene buen contorno fíjense acá y está de la mejor manera ya listo para iniciar el tratamiento de ortodoncia entonces no quiere decir que si el paciente no está en edad para iniciar el tratamiento de ortodoncia no podemos traccionar el canino o si el paciente no se le colocó un expansor espera a que esto baje por eso el título que el canino retenido puede ser un enemigo oculto así que esto es una alerta doctores una alerta tenemos que a partir de los 10 años evaluar radiográficamente para ver cómo viene en esa erupción incluso muchas veces se palpa pero no termina la mamá te dice si se lo siento pero no termina de bajar no esperemos vamos a tomar medidas así que bueno espero con esto poder darles un mensaje a todos los colegas a los padres si nos están viendo a que por favor no descuiden la salud dental acudan siempre a su dentista y a partir de los 10 años no está de más realizar una radiografía panorámica de control para evaluar cómo van a venir estos dientes y ahora que lo sabes que el canino tiene la raíz tan larga y que cada vez tenemos menos espacio no nos descuidemos porque las consecuencias pueden ser devastadoras ya vimos que se pueden perder una, dos incluso hay casos de cuatro caninos retenidos de verdad que lamentablemente mucha mala suerte pero pues sí ocurre así que no nos descuidemos ay perdón esta imagen se me fue ah perdón ya con esta imagen me despido de verdad muchísimas gracias y pues espero sus comentarios no nos dejen de ver por el canal de AkinPets y cualquier duda escríbanos que les estaré respondiendo muchísimas gracias soy Johanna Campolargo ortodoncista y nos vemos en una próxima plática feliz día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!